muy buenos días amigos bueno pues salimos de Chihuahua rumbo a Cuauhtémoc, Chihuahua vamos a cargar para los 20 de San Juan de Río a ver como nos va Quiro felicitar a todos, darles gracias por apoyar este canal y ya estoy saliendo de la ronquera bueno estoy de algo rojo amigos así que disfruten del video espero que la cámara no haya ruido ni movimientos son las 8 con 13 minutos así que ahí vamos, ahí vamos vengo vacío voy a entrar a ir por Temo vamos a ver 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 ¡Vamos! 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 Bueno vamos a comprar unos burritos y nos vemos al rato y buen provecho. ¡Hosho!